La India es el país democrático más grande del mundo y cuenta con el segundo servicio civil más grande después de la China. Sin embargo, registra uno de los índices más bajos en relación a la cantidad de servidores públicos por el tamaño total de su población. Los servicios civiles de la India pueden ser denominados como un sistema clásico, en el cual un funcionario puede hacer una carrera pública basada en la meritocracia. Documentos oficiales del gobierno indio y de diversos organismos internacionales coinciden en que la India necesita un servicio civil de un tamaño acorde a su población total. Sin embargo, el gobierno ha adoptado una serie de medidas para reducir su fuerza laboral, privilegiando así el equilibrio fiscal y sus compromisos de deuda externa. Los mayores recortes se vienen dando en los niveles más bajos de la pirámide, precisamente en aquellos servidores que tratan directamente con la población. Se vienen implementando soluciones tecnológicas para reemplazar a los funcionarios, todo esto sobre la base de discursos y políticas de transparencia. En un cuerpo laboral con tanta tradición, este tipo de reformas conlleva una importante pérdida de estatus de los funcionarios públicos. Cada vez más, sus funciones son terciarizadas a privados, empresas y organismos internacionales. Es necesario repensar la toma de decisiones de políticas públicas y su implementación, focalizando la atención en aquellas personas que brindan servicios directamente a la ciudadanía, los servidores públicos. A partir de sus historias de vida, sus proyectos éticos y sus nociones de bien público, podemos entender mejor los límites de las políticas de gobierno y entender las dificultades en la prestación de servicios a la ciudadanía. Mi reto es apostar por políticas públicas en el Perú que busquen visibilizar y reconocer el trabajo de los servidores públicos, pues creo que esta es una forma de darle mayor legitimidad al Estado y reconectarlo con su ciudadanía. Yo soy Álvaro Galvez, Máster en Antropología y Desarrollo por la London School of Economics and Political Science. Gracias al programa Reto de Excelencia, esto fue Reto Cumplido. El Perú primero.